Bienvenidos una vez más a mi canal Francesquinas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, esta vez tengo un invitado, el cual me estuvieron pidiendo muchísimo en la caja de comentarios, lo estuvieron pidiendo también por Instagram y pues aquí se hace lo que ustedes quieran, así que aquí está, redoble ¡Kike Marie! Kike Marie, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Bienvenido Gracias, 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 me siento como en casa Pues sí, porque de una u otra forma siempre estás detrás de cámara o detrás de la pantalla editando Para los que no lo sepan, Kike es el productor y editor de los videos que a ustedes tanto les gustan Y bueno, esta vez está aquí como invitado Y a ver, unas palabras a la gente Pues bueno, vamos a hacer el reto, ¿cómo se llama? Pastelazo Pastelazo Challenge Mega Super Extremo Ok, la mecánica del juego, vamos a poner nuestra cara aquí adentro Vamos a ponerle crema de chantilly Aquí a la manito Y vamos a... ¿Por qué? ¿Es una mujer? Esta es una niña Lo que pasa es que tiene pelo güero Tiene pelo güero Vamos a decir que cuando tenía el pelo güero así me tomaba Vamos a poner la crema de chantilly Y vamos a comenzar a presionar los dos, los dos, los dos, los dos Hasta que pues uno gane, pum Y le caiga la crema de chantilly al otro Y pues si pierdes dos veces, dos de tres Se va a tener que echar limón en el ojo El perdedor es un castigo algo doloroso Pero todo sea por ganar likes Por ganar gustas y por ganar suscriptores Así que comenzamos Vamos a batirlo Echale un chorro, échale un chorro Más, ¿no? Más Vamos a quitar los lentes Pues sí, tenemos que poner la cara aquí Ay, ¿cómo estás? Ok, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, uno Se cayó la crema, se cayó la crema Pausa, pausa Se cayó la crema, pusimos mucha crema Segundo round Tres, dos, uno Bueno, lo bueno es que se cayó y solo me ensució la nariz, miren Una, dos, tres Pero no llegó No, no llegó Qué mala onda Ay, pero tienes que meter bien la cara, no seas tramposo, Quique Pues sí, estoy metiendo bien la cara, es más, les quitamos estos Va, quitámoslas Yo sugeriría que lo hicieran más extremo y en lugar de echarle de esta cremita Ahí hay un perrito amarrado que todo el día se está haciendo el baño Escremento ¿Te imaginas? No, no, no ¿Sí te animarías? Sí Para la segunda parte, si quieren una parte dos en lugar de crema de ochentillí con excremento De perro, pues denle like Si llegamos a los cuantos likes ¿Qué te parece en seis mil? Si llegamos a los seis mil likes, vamos a hacer la segunda parte con popó de perro aquí Sí, mientras más tiene más pesado está Una, dos, tres En la mera boca, bien Oh, me van a regañar porque estoy enciendiendo los manteles de la dulcería Güey, o sea salgo perdiendo yo de todos modos Mira, le quiero aplazar el botón y ahí también hay Bueno Tres, dos, uno ¡No sube! ¡No sube! ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? ¿Ya perdí yo? O sea, ¿me tengo que echar el limón en el ojo ya o no? Ya llevo dos embarradas, sí, era el de dos de tres Mira, guacha, si ya pierdo este, me tengo que echar el limón en el ojo Si llevamos a todos aquí, aquí se decide Aquí se decide a quién es el que se va a echar el limón en el ojo Oh, fuck Más, ¿no? Extremo Un poquito de tierra Una, dos, tres No, por favor bueno amigos aquí tengo ya el limonazo que le voy a echar en el ojo al perdedor de kike marín está listo kike maldito sea listo ok no ves el reloj aquí sale sale no lo estoy cerrando y bueno amigos hasta aquí el vídeo de esta semana y que marín este síganlo en todas sus redes sociales también aquí van a estar apareciendo las mías aquí abajo en la caja de comentarios o donde quieran verlas ahí van a estar apareciendo este si llegamos a los seis mil likes acuérdense que vamos a hacer la segunda parte de este de este vídeo pero ahora más asqueroso nos vemos la próxima semana adiós bebi no baby no me rehuso a dar este último beso así que guardad lo guardad lo para que la próxima vez te lo dejé haciéndolo haciéndolo haciéndotelo así 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 como te gusta baby baby no ¡Gracias!